Capítulo 9. No más. Cracón. Los truenos retumbaron en la lejanía mientras la lluvia seguía golpeando contra el vidrio de las ventanas del edificio, cayendo de tal manera que parecía que pudiera romper el vidrio mismo y derramarse dentro del edificio. Afortunadamente, eso era sólo lo que parecía. La lluvia caía en tal cantidad que creaba cortinas contra la ventana que desdibujaban la vista del mundo exterior para los que estaban dentro, mi dorilla era parte de los que estaban dentro mientras miraba por la ventana hacia la noche. No es que pudiera haber mucho para empezar aparte de las farolas neblinosas y la lluvia que era reemplazada por aún más lluvia, pero aún así, había algo relajante en ver la lluvia golpear la ventana. Tan sereno. Suspirando desde su lado de la ventana, el hombre se dio la vuelta y caminó hacia su izquierda, donde el sofá de la habitación del hotel estaba apoyado contra la pared sólida, una fina manta marrón cuidadosamente doblada sobre una almohada que yacía en el extremo derecho del mueble. El extremo izquierdo del mueble era donde mi dorilla tomó su lugar mientras se sentaba y se desplomaba en el sofá con la cabeza hacia el techo. Sabía que iba a pasar mi última noche en Japón en un hotel, pero no en el mismo que Yaoyorosu, y mucho menos en la misma habitación también. Solo espero que ningún tiburón de los medios nos haya visto entrar aquí. Odio tener todo tipo de acusaciones sobre nosotros dos a primera hora de la mañana y que se corra la voz de que ella está aquí. Hablando del tema de Yaoyorosu, siente un ligero sentimiento de culpa al saber que la mujer estuvo encerrada durante la noche en la misma habitación que él. Si no le hubiera preguntado anoche si estaba disponible para participar en algo para su último día en Japón, no estaría en esta situación y estaría en la comodidad de su propia casa, haciendo lo que sea que una mujer elegante como ella haría en una noche de un día laborable. ¿Qué hace exactamente? ¿Comparar las calidades del té frente a un plato de galletas de mantequilla mientras lee el periódico con su monóculo? Bueno, tal vez no sea tan elegante, pero es mejor que estar en una habitación de hotel como esta. Una vez más, hablando del tema de Yaoyorosu, la puerta del baño hizo clic y se abrió para que la mujer saliera con un nuevo par de prendas, una camiseta roja sencilla y grande con pantalones de pijama del mismo color. Doblada sobre la palma de ambas manos, había una camiseta sin mangas negra y pantalones cortos del mismo color mientras cruzaba la habitación hacia Midoriya. ¿Todavía está derramando bastante fuerte, no? Sí, si acaso diría que se ha vuelto más fuerte desde que llegamos aquí. Supongo que no será más que una noche llena de lluvia y menos, señaló Midoriya mientras sus ojos se posaban en la ropa que tenía en sus manos. Sé que esa ropa no es para mí, Yaoyorosu. En realidad lo son, y tanto si aprecias el gesto como si no, vas a cambiarte esa ropa mojada y ponerte esto. Yaoyorosu, vamos, realmente no tenías por qué hacerlo. Estoy bien con la ropa que tengo puesta ahora, de todos modos solo será por una noche. Además, no está tan mojada como crees, te lo prometo. Uno, te estremeciste, lo que significa que tienes frío, lo que significa que la ropa que tienes puesta actualmente está bajando tu temperatura. Y perdóname por esto, pero dos, Yaoyorosu extendió su mano izquierda para agarrar un trozo de la camisa de leñador de Midoriya, sus dedos se clavaron en la tela para exprimir algunas gotas de agua de la tela. Tu camisa está muy húmeda como creo que está, lo que también significa que has roto la promesa que me acabas de hacer. ¿Es eso algo que le sucede a menudo a todo el mundo? Oh, amo muchísimo a Yaoyorosu, lo harías nana. Toma, te pido que te pongas algo seco para pasar la noche. Dormiré muy tranquila sabiendo que no sufres con esa ropa mojada que llevas puesta. Yaoyorosu. H.M. resopló mientras le ofrecía el par de prendas a Midoriya. Yaoyorosu, vamos. H.M. resopló de nuevo, empujando aún más el par de prendas hacia su cara. El hombre suspiró con los hombros hundidos al descubrir que discutir con ella solo resultaría en nada para su lado del debate, la derrota se marcaría en el marcador entre Yaoyorosu vs. Midoriya. Levantó la vista de la ropa para mirarla a los ojos y se encontró con una mirada confiada que indicaba que ella no planeaba dar marcha atrás en este gesto en el corto plazo, sin importar cuánto intentara luchar contra él. Aunque no era el lugar adecuado para pensar en algo así, ¿por qué era esto extrañamente, sexy para él? Algo en la forma en que ella estaba decidida a asegurarse de que su bienestar fuera atendido durante la noche era tan excitante para su corazón que no podía explicarlo con palabras. Su infatigabilidad por el bienestar de alguien siempre es un atributo bienvenido. Finalmente, se levantó del sofá para mirarla desde la distancia de apenas un centímetro entre los dos, sin que su mirada segura se viera afectada ni por un ápice de cambio. Tomó la ropa limpia y la rodeó con dificultad hacia el baño. Bien, iré a cambiarme con esta ropa como me estás pidiendo. Oh, por favor, no hagas que parezca que es la tarea más extenuante para ti aceptar un simple cambio de ropa, dijo Yaoyorosu. Y avísame si el tamaño es un problema, Midoriya, porque sé con certeza que no habrías pensado en hacerlo a menos que lo mencionara primero. Odio el hecho de que hayamos sido amigos cercanos antes porque significa que sabes mucho sobre mí. HMHM, para mí es la otra cara de la moneda, Midoriya. En mi opinión, resultó ser algo bueno. Ahora deja de quejarte y quítate esa ropa mojada, por favor. Cuanto antes, mejor. Midoriya se burló del saludo de un soldado hacia Yaoyorosu antes de entrar al baño y cerrar la puerta detrás de él, este último suspiró y sacudió la cabeza al ver cómo su terquedad había logrado mantenerse después de todos estos años. Cracom. Sin embargo, había algo en su terquedad que a ella le resultaba agradable mientras se arrastraba sobre las manos y las rodillas en la cama. Su terquedad era, en cierto modo, un viaje directo al pasado que le recordaba su segundo año juntos, cuando su amistad estaba en su punto más alto en comparación con los otros dos años. Muchas veces ella creaba algo para que él lo usara, pero él casi siempre trataba de negarlo, afirmando que era un inconveniente para ella y que no había necesidad de hacerlo. Por supuesto, ella divagó y, al final, un cruce de brazos y una planta de los pies fueron suficientes para que ella reclamara la victoria sobre los dos. Los pequeños debates simples entre los dos siempre eran muy divertidos. Sin embargo, siente lástima por él, ya que su última noche en Japón fue una noche que tendría que pasar aquí en la misma habitación que ella en lugar de la suya. Por supuesto, no es que el entorno haya cambiado tanto, ya que era solo otra habitación de hotel, aún así, es mucho mejor estar en la habitación donde están todas sus pertenencias y tener un tiempo más fácil para prepararse para su partida que esta situación. Es una pena que Midoriya tenga que refugiarse aquí para pasar la noche en lugar de su habitación de hotel apropiada, nada menos que en la misma habitación que yo, pero todas las demás estaban ocupadas, así que no teníamos otra opción. Sin embargo, me preocupa, alguien nos vio entrar juntos al hotel. Por favor, no permita que un reportero buitre nos haya presenciado y haya causado estragos en su vida personal con todo tipo de reclamos y acusaciones entre nosotros dos. No pasó mucho tiempo hasta que la puerta del baño se abrió y Midoriya salió con su nuevo atuendo, una camiseta lisa y pantalones cortos del mismo color. Los ojos de Yaoyorosu se abrieron de par en par al ver las heridas convertidas en recuerdos en su piel. Sabes, a veces me odio por rechazar cosas bonitas porque, hombre, se siente bien no tener esa ropa mojada, jeje. Gracias, Yaoyorosu. No es ningún problema, aunque siento más curiosidad por esas heridas que tienes en tu hombro derecho, señaló Yaoyorosu. Dado el calibre de tu don y lo que podría ser, me sorprende que los villanos de los Estados Unidos hayan logrado dejar sus marcas en su objetivo de esta manera. Sí, son bastante astutos allí en los Estados Unidos y mucho más tramposos que los de aquí en Japón. Bueno, aparte de All for One y Shigaraki, obviamente, pero no puedes ignorar a los villanos del extranjero. Te atraparán si tienen la oportunidad. Puedo inspeccionar tu hombro por un momento. Esas heridas me parecen extrañas. Yaoyorosu se deslizó hacia el lado derecho de la cama mientras Midoriya rodeaba el pie de la misma y se acercaba a la mujer para pararse frente a ella, la primera apartando su flequillo para tener una vista sin obstrucciones. Cuidadosa con su inspección, levantó sus dedos índice y medio derechos hasta el hombro derecho de él y estudió suavemente la gravedad de los tres agujeros de bala en su piel, los primeros agujeros delineados por un borde de piel ligeramente descolorida que parecía curvarse desde adentro hacia afuera. Estas balas, estas no eran balas normales, ¿verdad? Casi parecían contener una temperatura muy alta para que pareciera que tu piel ardiera desde adentro. Con ácido, respondió mientras Yaoyorosu hacía una mueca de dolor. Sí, eran balas con ácido. Puede que sea más rápido que mucha gente de este planeta, pero es un poco difícil esquivar una ametralladora que te dispara mientras intentas luchar contra otros cuatro villanos a la vez que podrían hacerte mucho daño si no prestas atención. Así que, en realidad, estaba luchando contra cinco personas a la vez, pero ya entiendes la idea. Yaoyorosu tarareó sobre las heridas antes de que su atención fuera captada por las marcas de garras que se extendían sobre el lado izquierdo de su pecho, pasando de las heridas de bala a las marcas con una curiosa inclinación de la cabeza. ¿Y estas? ¿Quizás te atacó un oso? HMPH, no, en realidad estas son lesiones que no están relacionadas con ningún villano, de cuando estaba ayudando con una situación en la que un ferry había comenzado a implosionar en el agua. Uno de los niños pequeños que había recogido para bajar del ferry tenía un don que le permitía convertir sus manos en garras gigantes como las de un tejón de miel o algo así. Entonces, cuando lo recogí para sacarlo del barco, comenzó a entrar en pánico y, bueno, no creo que necesite explicar lo que sucedió. No, en absoluto. Después de todo, un niño asustado es una de las fuerzas más peligrosas para nosotros. Y creer que su don haya logrado dejar cicatrices tan grandes me hace estremecer al pensar en cómo se sintió en realidad. Me hizo cosquillas. HMHM, sonrió. Oh, estoy bastante segura de que sí, a juzgar por estas cicatrices. Estoy segura de que te reíste mucho durante y después. Créeme, dijo. Me moría de risa, tanto en sentido figurado como literal. Bueno, desafortunadamente, mañana tengo que levantarme temprano para poder volver a mi hotel, empacar mis cosas y regresar a Estados Unidos, así que probablemente lo mejor sea que me vaya a la cama ahora. ¿Estás segura de que no quieres compartir la cama conmigo? No tengo ningún reparo en crear más almohadas para poder colocar una barrera de almohadas entre nosotros si te preocupa tener contacto accidental durante la noche. No, estoy bien, Yaoyorosu, de verdad, respondió Midoriya mientras la mujer se cruzaba de brazos mientras él se sentaba de nuevo en el sofá y balanceaba las piernas hacia arriba. El sofá es lo suficientemente bueno para mí, puedes quedarte con la cama para ti. Además, a veces dormir en el sofá puede ser mucho mejor que dormir en la cama, así que estoy bastante contento con esto. Muy bien, si estás segura de tu decisión, haz lo que quieras. Siempre y cuando te sientas cómoda. Yaoyorosu volvió a poner las piernas en la cama, mientras Midoriya desdoblaba la manta de repuesto sobre su cuerpo y acomodaba la almohada contra el apoyabrazos debajo de su cabeza, la mujer se movía bajo las suaves sábanas de satén que sin duda eran frescas y cómodas gracias al aire acondicionado de la habitación del hotel. El hombre hundió la cabeza en la almohada fría con el sueño, ya cantando en los bordes de sus ojos, un relámpago iluminó brevemente la habitación oscura seguido por el familiar ruido de un trueno. Esto era entonces su última noche en Japón antes de regresar a los Estados Unidos. Hum, yaoyorosu. H.M. Tarareó, aunque él no podía ver su rostro debido a que tenía los ojos dirigidos hacia el techo. ¿Sí? Solo quería darte las gracias por pasar tu tiempo conmigo durante mi ausencia temporal aquí en casa. Disfruté mucho pasar tiempo contigo, sin importar lo que hiciéramos esta semana, especialmente el evento al que me pediste que te acompañara, fue, agradable. Y yo estoy del mismo lado de la moneda en cuanto a esa declaración, Midoriya. Yo también disfruté pasar tiempo contigo. Aunque hubiera preferido que los conocidos, o, no sé, no hubieran desaparecido instantáneamente en lo desconocido durante varios años y luego hubieran regresado de repente como si nada hubiera pasado, pero de todos modos, fue agradable H.M. H.M. G.S. sí, yo también me arrepiento un poco de haberlos dejado en ridículo. Pero ahora tengo su número, así que, así que, ¿entonces? Entonces, ahora tengo una manera de mantenerme en contacto contigo cuando esté en los Estados Unidos. Tal vez, tal vez hablarnos todos los días para que no tengamos esa brecha de varios años otra vez. H.M.M. me gusta mucho esa idea. Muchísimo. Midoriya sonrió. Sí, yo también. Buenas noches, Yaoyorosu. Buenas noches, Midoriya. Duerme bien. Se está desmoronando. Todos afuera ahora. Mi bebé. Por favor, mi bebé. No. El fuego está demasiado caliente. El edificio se derrumbará en cualquier momento. Puedo entrar. Por favor, déjame entrar y salvarla. N.O. Estás. Tose. Hola. ¿Dónde estás? Puedes oírme. Mamá. No. No. Estoy aquí. Voy. De acuerdo. No. Mamá. Ya voy. No. Aférrate. Mamá. No. Cracón. Tum 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 tum. Uf, 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 uf. El sudor caía por el rostro de Midoriya con más fuerza que la lluvia que seguía golpeando contra la ventana de la habitación. Su corazón se golpeaba contra el pecho con la fuerza suficiente para salir disparado hacia adelante y hacia afuera. El latido era ensordecedor para sus oídos, su cuerpo estaba tan caliente que temblaba por el frío que traía, y las puntas de sus dedos temblaban mientras agarraban la manta como si le fuera la vida en ello. Sentado erguido en el sofá, el hombre se frotó los bordes externos de los ojos con los dedos izquierdos, pasando la mano hacia arriba y por su cabello mientras tomaba una profunda bocanada de aire por la nariz. La exhalación fue temblorosa, e incluso eso era un cumplido demasiado generoso para describirlo. La locura plagó sus ojos aterrorizados, cuando de la nada un dedo golpeó su hombro izquierdo, lo que lo sobresaltó y se giró hacia él con un jadeo. Su reacción asustó un poco a Yao Yorosu, quien se sentó de rodillas cerca de donde anteriormente yacía su cabeza. Y Yao Yorosu. Mierda, lamento mucho haberte asustado así. No, no, por favor, la culpa es mía por asustarte sin anunciar mi presencia, aseguró la mujer. Quizás hubiera sido mejor que te hubiera dicho algo antes de tocarte. ¿Estás bien? Sí, solo, solo una pesadilla, eso es todo. A todos nos pasa de vez en cuando. No es nada. Te creería, si no fuera porque tu hablar en sueños fue suficiente para despertarme. No es que me irrite ni nada, pero sonabas muy asustado. ¿Te aliviaría si te desahogaras? Sacudió la cabeza. Está bien, no te preocupes por eso, Yao Yorosu. Estoy seguro de que podré dormir bien esta noche. Perdón por despertarte. Midoriya apoyó la cabeza sobre la almohada y giró al respaldo del sofá, inhalando y exhalando profundamente mientras cerraba los ojos para intentar dormir de nuevo. Aunque ese intento no duraría más que unos segundos, ya que podía sentir una extraña sensación de que lo estaban observando, el peso de la mirada sobre su cabeza y arrastrándose hacia el frente de su cuerpo. Sin perder un momento, se dio la vuelta y vio a Yao Yorosu todavía sentado en el suelo junto a su cabeza y mirándolo mientras parpadeaba dos veces de manera confusa. ¿Sí? La mujer entrecerró los ojos y la deó levemente la cabeza. ¿Por qué eres así? ¿Eh? Tu terquedad, tu negativa a aceptar un gesto de ayuda aunque te beneficiaría para bien, tu negación sobre un problema que te está molestando y está afectando tu salud. Estos atributos de alguna manera han persistido a través de todos estos años a pesar de los cercanos que solíamos ser en UA. Nada de lo que hago cambia la forma en que reaccionas cuando alguien intenta ayudarte. En lugar de eso, eliges sufrir en silencio a pesar de mis esfuerzos por ayudarte a aliviar algo de tu carga de lo que sea que te pese. Ya sea tu corazón o tu alma, rechazas incluso la más pequeña de las ofertas que se te presentan. ¿Por qué eres así, Izuku Midoriya? Oh sí. Dios, amo tanto a Yaoyorosu. Podría besarla. Izuku, bésala por mí, que sea una gorda también. ¿Por qué? Midoriya resopló. ¿Por qué te importa si acepto o no cualquier tipo de ayuda de alguien? Yaoyorosu se acercó más a él. ¿Por qué eres importante para mí? Punto punto punto. Sé que esto puede tomarse en el sentido de romance o emociones, pero lo digo desde el fondo de mi corazón cuando digo que todos los que alguna vez estuvieron en la misma clase que yo en UA, siempre me han importado. Siempre. El primer día de tu regreso, lo primero que noté fue la decoloración de la piel alrededor de tus ojos, lo que significa que la falta de sueño ha sido abundante cuando en realidad debería ser al revés. Tenías una especie de mirada muerta en tus ojos, que resumí como la falta de sueño que afectaba tu salud, y cuando regresaste a la habitación del hotel, el recipiente de pastillas que se cayó de tu bolsa de equipaje me hizo preocuparme aún más por ti. Aunque sabía que si te hubiera insistido solo con intención, habrías terminado mostrándome lo que estás mostrando ahora. Tu terquedad. Desde el primer año siempre has sido este tipo de individuo, Midoriya, y Griega. Me molesta mucho. Tantas veces hubo un momento en el que quise levantarte la voz porque te negaste a aceptar la ayuda de alguien, pero dado todo lo que pasaste y todo lo que hiciste para mantener al mundo entero flotando sobre el mar del caos, sentí que no estaba en mi lugar hacerlo. Quizás esa responsabilidad recayó en alguien como Iida o Uraraka, incluso Bakugo, pero ninguno de ellos lo hizo. Me dolió verte continuar viviendo tu vida sin pedirle a alguien que te sostuviera, aunque fuera por un momento. Y, sin embargo, a pesar de mi opinión y pensamiento sobre el asunto, nunca pude atreverme a decir nada. Un trapo blanco que él no sabía que ella había creado estaba agarrado en su mano derecha mientras Yaoyorosu se acercaba suavemente y cepillaba suavemente los bordes de su frente para quitar las gotas de sudor de su piel, Midoriya sintió una repentina ola de calma y seguridad a sentarse en su cuerpo. Pero eso termina esta noche. Nunca más seguiré viendo a uno de los míos sufrir en silencio mientras el resto del mundo gira sin ellos. Nunca más descansaré en paz mientras uno de los míos se vea agobiado por la carga que su mente como una enfermedad que supura en su cerebro. Nunca más te permitiré negar un gesto cuyo propósito es ayudarte, incluso si te gusta o no. No más, y su comidorilla. No más. Has sufrido un dolor mucho mayor del que cualquiera de nosotros podría haber sufrido jamás, solo en tu primer año. Lo que has sufrido en los Estados Unidos es un sufrimiento que me niego a permitir que se me escape por mucho que digas que no es una molestia. Porque, por la forma en que te está afectando, está claro que sí lo es. Sus ojos comenzaron a cansarse, el sonido de la lluvia se apagó bajo el sonido de la suave voz de Yaoyorosu. No importa cuán grande o pequeño sea tu dolor, Midoriya, quiero que entiendas que hay personas en tu vida que están ahí para ayudarte con esos problemas. Puedes pensar que eres una molestia para ellos, pero no lo eres, nunca podrías ser una molestia para ellos. Digo esto con todo mi ser cuando digo que todos los que alguna vez fueron testigos de tus acciones en wa están aquí para ti. Yo mismo, Kendo, Hir, Tetsu Tetsu, Agakure, Shisida, Kirishima, todos. Todos están aquí para ti, incluso si no eres el más familiarizado con ellos como amigo o como conocido, independientemente de eso, están aquí para ti. Yo estoy aquí. Para ti. Ahora pesado, sus párpados comenzaron a luchar para mantenerse abiertos, mientras Yaoyorosu ahogaba aún más la lluvia. Después de quitarse suficiente sudor de la piel, Yaoyorosu, usando la punta de sus uñas, le colocó un mechón de cabello detrás de la oreja izquierda a Midoriya, mientras el hombre reaccionaba con un suspiro muy reconfortante ya sea que lleve días, semanas, meses o incluso años, agradecería mucho que te tomaras el tiempo de compartir lo que has pasado, Midoriya. Lo que parece ser un trauma que causa confusión en tu capacidad para dormir, quiero saberlo. No ahora, eso lo entiendo, pero tal vez algún día puedas compartir conmigo esta experiencia que tanto te atormenta. Estoy a una llamada de distancia. Siempre. Yaoyor. HMHMSHHHHHH. Duerme tranquilo ahora. Si por casualidad vuelves a despertar de otra pesadilla, seguiré aquí para ayudarte a alejarla. Te lo prometo. Buenas noches, Midoriya. Que tengas dulces sueños esta vez. Tranquilizada por los tonos suaves de su voz y las suaves puntas de sus uñas, cepillando su cabello detrás de su oreja, la respiración de Midoriya gradualmente cambió a arrullos soñolientos y zumbidos pacíficos. Yaoyorosu dejó de cepillarse las uñas mientras sonreía por lo dócil que parecía en comparación con su estado asustado minutos antes, encontrando que su rostro dormido estaba en un nivel de ternura que no estimaba que fuera. Durante varios minutos más permaneció en su posición sentada para asegurarse de que no se despertara antes de meterse en el saco de dormir que había criado también sin que él lo supiera al pie del sofá. Si él despertara de otra serie aterradora de eventos en su mente, ella estaría allí. Como lo prometió. Pero esa noche no habría más pesadillas ni más gritos terribles para una madre, ya que durante el resto de la noche soñaron con algo nuevo. Algo lleno de compasión, cuidado y nutrición para aquellos que alguna vez conocieron la belleza de su luz. Algo valiente e inquebrantable, sostenido sólo por la determinación de su deber de cuidar a los demás cuando nadie más lo haría. Algo de cabello oscuro, con una gran cola de caballo y un flequillo que caía sobre el lado izquierdo de su rostro. Algo hermoso y asombroso. Algo creativo. Algo sobre ella, y sólo sobre ella. El más dulce de los sueños.